Música Ahí arranqué de nuevo, pues tuve que parar Porque se largó a llover Así que Tuve que parar para cerrar Todas las ventanillas Así que seguimos viaje hacia La Paz Provincia de Entre Ríos, un chaparrón bastante fuerte Ya estaba pronosticado De que hoy iba a llover por la tarde Incluso durante la madrugada Se había dicho Según pronóstico meteorológico De que iba a haber un chaparrón Así que bueno, me bajé para cerrar las ventanillas Seguimos marcha hacia La Paz Ya paró medio de llover Vamos camino Hacia la ciudad donde Uh, acá se ve que llovió antes Me agarró recién a mí acá en el capítulo Pero acá estaba lloviendo de antes Hay mucha agua en la ruta, eh Se nota que ha caído un chaparrón fuerte Así que vamos a ir con precaución Porque está muy ondulada la La ruta Acá sigue subiendo fuerte Así que seguimos hacia la ciudad de La Paz Mucha agua sobre la ruta Se ve que el chaparrón fue fuerte Hay que tener cuidado Porque cuando caen estas lluvias Tapan los pozos Acá hay pozos bravos en un tramo Mauro me dio detallado kilómetro por kilómetro Donde están los pozos Y vengo mirando el GPS Hizo un buen relevamiento de poseado el amigo Mauro Así que vamos a ir con cuidado